Realmente lo veo mal, lo veo mal y lo veo negro porque yo creo que lo que debemos la sociedad española es de una vez por todas estar del lado de las víctimas y no de los verdugos. Y al final lo que está demostrando este gobierno es que es capaz de cualquier cosa con tal de sostenerse en el poder y pactar con un tipejo que estuvo en la dirección de ETA y que fue el propio Marlaska al que le metió en la cárcel. Y al presidente del gobierno y al propio ministro no le da ningún empacho en vender la memoria, en vender la dignidad de esas víctimas, en vender el dolor de toda una sociedad porque yo lo recuerdo, yo nací en los años de la época dura del terrorismo y creo que hoy más que nunca toda la sociedad, sobre todo los de mi generación, tenemos una obligación con ellos y tenemos la obligación de contarle a nuestros hijos qué pasó en esta época muy reciente de la historia y intentar hacer fuerza de las instituciones y no consentir bajo ningún concepto que se venda a este país a cambio de unos presupuestos que encima van a ser un desastre, que nadie se cree, que en Europa no se cree, que no se cree ni el mismísimo gobierno y que lo único que pretenden es repartir miseria entre la población, arruinar una vez más a todos los españoles y todo esto pasando por encima del dolor, de las infamias y de las injusticias que se han cometido durante 52 años de terrorismo en España. Barbejo.